Hola amigos, soy Brian Coria, estoy representando al equipo de Stadia Truck Estas son 72 horas de holy shit y mucha suerte Bandita, soy Sammy Ortiz, estamos muy contentos aquí de nuevo en Escuadrón 201 A punto de conocer al quinto ganador del reto de histeria por Brian Coria Vamos a verlo La lluvia calla junto a su vida triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madrugada Señores, una vez más aquí con el señor Marco Pérez, ¿cómo estás Marquito? Bien, gracias, aquí todo chido Mames, rompiste récord cabrón, 11 horas con 18 minutos Sí, pues igual que la vez pasada me tuve que despertar temprano y a venir temprano a darle ¿Por qué te viniste a las 6 de la mañana? ¿Qué chingos? Más, salí a las 7 y media de mi casa para llegar aquí como a las 9 A huevo, ¿estabas solo o había más banda? No, ya había banda intentando y de hecho un güey lo bajó primero pero lo traía el clip en su cámara Entonces tuvo que ir a sacar el clip y ahí fue cuando me lo comí Por más mi hijo se lo comió Pues vamos a premiar al señor Marco, mil pesos en efectivo por parte de Holy Shit Ahí está, ya llevas dos mil cabrón Su playera nueva de Holy Shit que solo este güey la tiene ahorita Y su producto de histeria, ahí está Valeros, tornillos, strokes y su llave de histeria Algo que quieras agregar mi querido Marquito Pues gracias a Holy Shit por el reto y a histeria por el producto Y pues nos vemos en el siguiente Las redes sociales las mismas, ¿verdad? Sí, Marco Pérez en Facebook y marco-pérez.1 en Instagram Martes 10 de la noche, próximo reto, póngase verga Martes 10 de la noche, próximo reto, póngase verga